Por eso son gruesas y fuertes y cada eslabón representa la fuerza de los trabajadores, pero también la disposición que tenemos tanto los trabajadores como el pueblo colombiano. Encadenados a las afueras de las oficinas de ecopetrol en Bogotá se encuentran algunos dirigentes del abuso. En este momento los operadores y dirigentes de la Unión Sindical Obrera anunciaron que se tomaron el control operativo de las subestaciones, presentándose el sistema de control descentralizado. En total son 56 estaciones que están en manos de los obreros. Las protestas van en contra de la posible venta y privatización de la estatal petrolera. Esto lo hemos hecho arrinconados por el señor Felipe Bayón y el presidente de Zenit, quien han emprendido una campaña para obligarnos a renunciar a nuestros contratos de trabajo con ecopetrol y a que nos contrate finalmente la filial Zenit, perdiendo todos estos trabajadores, más de 455 trabajadores, los derechos convencionales que están en la convención pactada entre la Uso y Ecopetrol. Entonces, por esa razón, desde las 6 de la mañana estamos en una jornada permanente esperando a que Ecopetrol se digne en discutir el futuro de los trabajadores de la Vicepresidencia de Transportes. De otra parte, esta es una jornada que tiene que ver con el rechazo por la venta anunciada de los oleoductos hoy en manos de la empresa filial de Ecopetrol Zenit. Las protestas continuarán en defensa de Ecopetrol para no dar paso a su privatización.